Yo que he visto evolucionar el cannabis, te puedo decir que hace 23 años era prácticamente impensable ver un cogollo con colores morados, ¿sabes? Como azules y morados. Eso no pasaba, broder. Hola a todos, bienvenidos a Vida Random, yo soy Diego. Y hoy vamos a hablar sobre cómo ha cambiado el cannabis, cómo ha evolucionado la hierba en los últimos 25 años. Siempre hay que empezar por el principio y decir que yo no estoy aquí promoviendo ningún tipo de drogas. Todos mis videos se hacen con fines informativos y como ya sabrás, empezar por el principio es mandar 420 abrazos a toda la gente que permite que este canal esté aquí en YouTube, la gente que me apoya en Patreon. Además, incentivarte a que te unas, aparte de que apoyaste, que realmente permitís que estemos aquí todas las semanas, aparte de eso recibís más de 100 videos de un montón de sustancias. Y si te unís y me escribís con cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, yo siempre respondo. En fin, ahora sí quiero pasar y hacer este video. ¿Qué este video se me ocurrió hacer luego de hacer el último en el que hablamos cómo había cambiado, cómo se había modernizado, digamos, el mercado de cannabis? Es decir, la compra y venta de hierba. Y realmente rara vez, rara vez vas a ver que hago dos videos seguidos hablando de la misma sustancia. Pero bueno, dije yo, creo que pueden quedar bien el uno a la par del otro en este caso. Y hablar ahora, ¿sabes? De cómo yo he visto cambiar, evolucionar. Quizás también podríamos aplicar la palabra modernización, digamos, en este caso. Pero este video creo que le voy a llamar como una evolución, ¿sabes? Cómo yo he visto evolucionar, cambiar un poco el cannabis, la hierba misma, pues los cogollos, las clases de cannabis. Pues todo eso vamos a hablar en este video. Cómo ha cambiado en los últimos 25 años. Obviamente, pues vos tenés que saber que yo empecé a fumar cannabis así todos los días en 1997. Desde ese entonces, básicamente estoy fumando cannabis prácticamente todos los días. He hecho dos parones en mi vida de un par de meses. Sabes que pasé más de 60 días, digamos, sin fumar cannabis. Y aparte de esos dos parones, pues realmente nunca he parado. Yo ya he dicho también, me gusta decir acá, que yo no estoy orgulloso. Yo no estoy aquí sacando pecho. Miren, me tengo 25 años en que hice al cannabis. O sea, no seamos ridículos, ¿me entendés? Esa es una mala costumbre, digo yo. O sea, mala entre comillas porque realmente me permite seguir con mi vida. Me permite trabajar. No me quita motivación para ir al gimnasio. Es como la cafeína. Realmente yo pienso que una de las drogas más comparables al cannabis. No tanto por sus efectos, sino por cómo se vuelve una costumbre. Es la cafeína. Pero bueno, ya que te hablé un minutito de mi experiencia, digamos, de todos los años que tengo yo fumando cannabis. Pues ahora te voy a hablar de cómo yo he visto evolucionar, cambiar el cannabis. En más de 25 años. Obviamente deberías de empezar por el principio del video de la semana pasada, el de la compra y venta, porque eso también te va a dar una buena idea de cómo ha cambiado todo. Si no has visto ese video, míralo primero. Pero bueno, lo que te quiero decir es que allá por el 97 la marihuana se conseguía más que todo en barrios bajos. Práctica y exclusivamente en barrios bajos. Y para entonces, ¿sabes? Solo existían un par. Solo existían un par, al menos acá, en este mercado, digamos. Solo existían un par de diferentes clases de cannabis. Oías hablar en ese entonces, en el 97, de la verde limón, ¿sabes? Y esa era una hierba muy verde. Seguramente todavía existe, ¿me entiendes? Pero ya el nombre, ya nadie dice, tengo verde limón, ¿me entiendes? Antes sí. Hace 25 años te podían decir, este es verde limón. Así que esa era una de las clases que abundaba y que la gente gustaba. Cuando había verde limón, realmente te sentías alegre, ¿me entiendes? Desde que había verde limón. Otra de las clases de marihuana de ese tiempo, famosas, allá por los 90, es el punto rojo. Y bueno, esta marihuana se caracterizaba por tener cogollos de color verde con toques anaranjados y rojos. Cuando la mirabas, realmente podía ver ciertos puntos rojos en el cogollo. Los nombres que se les daban antes, quizás eran más específicos, ¿sabes? Ahora han cambiado tanto la onda que ya se le puede poner candy cane, gelato o cualquier cosa, pues. Pero en aquel entonces, creo que los nombres describían mejor cómo era el cogollo. La verde limón era bien verdecita, así como un limón. Era un cogollo con diferentes tonos de verde. Bastante parecido al color limón, ¿sabes? La punto rojo, como lo dice el nombre, pues, mirabas el cogollo y mirabas que tenías puntos rojos. Esas dos clases quizás eran las más famosas de ese entonces. Y aparte de esas dos clases, luego había como regular, digamos, prensados también. O sea, el prensado siempre ha existido, ¿sabes? Todavía existe, pues, el prensado. Que, por cierto, a mí me gusta siempre decir que hay diferentes tipos de prensado. Hay gente que piensa que todo el prensado es mierda, ¿me entiendes? Y no es tanto así. Por ahí hay un prensado que tiene cierta calidad. O sea, hasta en el prensado hay diferentes calidades. Pero para ir avanzando en la línea de tiempo, cuando ya pasamos a la década de los 2000, ponele del 2000 al 2010, es que yo empiezo a escuchar otros nombres. Allá por el 2000, 2001, ya escuchabas Creepy, ¿sabes? Ya escuchabas la Creepy. Que hay gente, créeme o no, que hay gente todavía en este tiempo. Hay gente que piensa que a la Creepy le echan otra cosa. Y no es más nada que una marihuana con un gran contenido de THC. Ah, pues, en esa época, digamos, del 2000 al 2010, empezaron a sonar estos nombres más en la calle, ¿sabes? Se oía también entonces White Widow, ¿sabes? Se oía un poco. Y cuando conseguías White Widow, sí mirabas los cogollos como con toques de blancos. Para entonces, para principios de los 2000, también escuchabas De La Pier. Si conseguías Pier, era como buena calidad de marihuana. Si un dealer te decía, tengo Pier, vos debías de saber que estaba hablando de que tenía de la mejor calidad, básicamente, la Pier. Esas son las que yo más recuerdo, ¿sabes? De principios de los 2000 al 2010. En esa misma década desaparecieron, digamos, La Verde Limón, La Punto Rojo. Ya nadie hablaba de eso. Empezaron a sonar estos nuevos nombres, como La Creepy. Y varios nombres en inglés, ¿sabes? Como La White Widow o La Pier. Que La Pier, creo que quizás es francés, doce. Y obviamente había otro montón de diferentes calidades. Ya para esta época hay más gente vendiendo. Ya en esta época también ya no solo se vende. En barrios bajos ya hay gente de dinero, digamos. O al menos ya en esa época habían dealers con cierto poder económico. Y ahí vas a otros barrios a buscarla. Así que en la época del 2000 al 2010 es que yo digo que se empieza, que empieza la nueva ola de los nuevos tipos de marihuana. Luego, para ya pasar a épocas más recientes, digamos, del 2010 a la actualidad, digamos, en estos últimos 13 años. ¿Qué ha pasado en estos últimos 13 años? Bueno, con la legalización del cannabis en California, todo cambió, ¿sabes? Pues, aparte de que hay muchísima gente produciendo cannabis en California, pues, de alta calidad, con un gran contenido de THC. Porque eso es lo otro que no he mencionado, ¿sabes? Que la marihuana fue evolucionando a un punto que ahora tiene más THC que hace 25 años. Lo otro que se me había olvidado mencionar es que puedes comprar mi libro, Drogas Ilegales. Lo tengo en Amazon. Hay una guía para la primera vez fumando marihuana. Guía para la primera vez usando el SDM, DME. Hay un montón de cosas, información vital en este libro. Así que te incentivaría que compres mi libro en Amazon. Los envíos son a todo el mundo. Pues, como te decía, en estos últimos 13 años, digamos, la cosa ha cambiado bastante. Yo creo que mucho ha influido la legalización en California. California es el líder mundial, diría yo. El líder mundial en la producción de cannabis con alto contenido de THC. Del mejor cannabis del mundo, pues. Estaba editando el video y, bueno, de lo que oí hablar, porque YouTube no te permite, básicamente, es de cómo han cambiado los efectos, digamos, en 25 años. Lo que sí quiero decir es que hoy la marihuana es mucho más potente, digamos, que hace 25 años. Aún así, hace 25 años, cuando conseguía buena weed, como la Punto Rojo o la Verde Limón, pues era muy buena, ¿me entiendes? Muy buena. Pero ahora hay tantos diferentes tipos que, bueno, los efectos son mucho más potentes. Y con eso hay que tener mucho cuidado, especialmente si sos principiante. Ahora, seguir con el video. Entonces, a partir del 2010 hasta la actualidad, se han venido escuchando cada vez más nombres, diferentes tipos de cannabis. E incluso también yo que he visto evolucionar el cannabis, te puedo decir que hace 23 años, era prácticamente impensable ver un cogollo con colores morados, ¿sabes? Como azules y morados. Eso no pasaba, brother. Hace 25 años. Todas estas Blueberry Haze, Blueberry Coge o lo que sea, pues son strains o tipos de cannabis mucho más recientes. Hace 25 años, olvídate que ibas a ver un cogollo con colores morados. Eso prácticamente no pasaba. Ahora, en cambio, pues hay de todo tipo de clases de marihuana, ¿sabes? Hay todo tipo de colores, sabores. Ahora sí agarrate, porque cualquier cosa puede ser marihuana. Gorila Blue. ¿Escuchás ese nombre y no pensás que te están hablando de cannabis? Pero la Gorila Blue es cannabis, ¿me entiendes? Oís London Pound Cake, ¿sabes? London Pound Cake. ¿Escuchás eso? Y vos no decís, me están hablando de cannabis, pero sí. Me refiero eso, o sea, ahora le ponen cualquier nombre. La empacan también, o sea, ya en Estados Unidos, al menos donde es legal, ya la empacan, les ponen logo. Ya la onda cambió un montón, ya no sabes. Yo creo que, creo que está difícil saber cuántos tipos diferentes de marihuana existen, ¿sabes? Cuántos tipos de strains, digamos, de marihuana existen. No lo sé, pues hay un montón. Quizás cada semana, cada mes o cada día hay alguien patentando. Porque hasta los patentan, hasta los patentan estos nuevos strains de marihuana. Así ha cambiado la cosa. De como te dije en el video pasado, de ir a buscar la marihuana a los barrios bajos por verde limón o por punto rojo a 25 años después de ir empacada con logos y que se llame Gorilla Glue, London Pound Cake, y que vos ya no entendás ni pepa. Así que nada más me queda recordarte de que puedes ir al Instagram de mi novia, Claudio y Coreazo, si quieres apoyar este canal y pasártela bien. Anda a su página azul, lo mejor de lo mejor está ahí. Y si te gusta la camiseta... Ah, no, ahora estoy así porque, bueno, dije, me voy a grabar sin una camiseta mía. Pero también puedes ir a mi tienda de ropa si compras una camiseta o si le picas al super, gracias. Yo te lo agradezco. Así que hoy sí espero que te haya gustado este video. Si te gustó, pues ya sabrás qué hacer. Dale un like, compartí, comentá. Y si no, pues, hacé lo que querrás. Y nada más. ¡Chao!